El 2 de abril de 1867, soldados tlaxcaltecas tomaron el Zógalo y la Catedral de Puebla. En 1867, el último año del Imperio de Maximiliano, Porfirio Díaz tomó la ciudad de Puebla el 2 de abril de 1867. Parte de su ejército estaba conformado por alrededor de 2.000 soldados tlaxcaltecas al mando de los generales tlaxcaltecas Doroteo León y Antonio Rodríguez Bocarda. Los relatos orales de los soldados narran que precisamente fue el contingente tlaxcalteca al mando de estos generales el primero en llegar al Zócalo de la ciudad y algunos de ellos subieron hasta las torres de la Catedral Metropolitana de la ciudad de Puebla. Allí habría sido el contingente tlaxcalteca el que recibió en la Plaza de Armas de la ciudad al general Díaz cuando la ciudad estaba completamente tomada. Bandera imperial capturada por los soldados tlaxcaltecas en la toma de Puebla del 2 de abril de 1876 Te dejo una lista con algunos de los mandos tlaxcaltecas que estaban a cargo de estos 2.000 tlaxcaltecas en aquel 2 de abril de 1867. La toma de la ciudad de Puebla fue muy importante porque permitió a los republicanos hacerse del control del centro del país y posteriormente sitiar Querétaro que fue donde Maximiliano fue fusilado. En esta batalla Porfirio Díaz se convirtió en un héroe nacional y esta batalla fue conmemorada durante mucho tiempo hasta que Porfirio Díaz fue derrocado. Otro joven tlaxcalteca que también participó en esta batalla y que era de origen indígena fue Próspero Caguansi quien en los años siguientes se convertiría en el gobernador de Tlaxcala a la par de Porfirio Díaz siendo su gobierno conocido como el Prosperato en alusión al porfiriato. Gobernó Tlaxcala de manera dictatorial durante 27 años y aunque es verdad que Tlaxcala tuvo cierto desarrollo las libertades civiles al igual que en el resto de México durante el Porfiriato se vieron sumamente afectadas. Así fue como 2.000 soldados tlaxcaltecas tomaron la ciudad de Puebla, su zócalo y su catedral. ¿Qué te parece? ¿Conocías la historia? Déjame tu impresión en los comentarios y recuerda seguirme en Tlaxcala la Conquistadora.